Una consecución, digamos, de noticias positivas en los cuales se está notando cierta reactivación en sectores. Recordemos que, creo que la semana pasada charlamos, y antes también lo habíamos hecho, en los cuales empezamos a contar que Argentina ya había salido de la recesión. Salir de la recesión no significa que crezca una tasa de un 7, un 8, eso no va a suceder. Pero sí, digamos, que estamos entrando en un proceso, digamos, de crecimiento que esperemos que sea sostenido. En un principio vamos a entrar en un crecimiento que, si no va de la mano de la baja del gasto público y de la mano de la baja del gasto público, digamos, una sucesión de baja de impuestos, sobre todo los distorsivos que hay, esto va a ser circunstancial, durará un año, dos años y luego caerá. De mi parte, digamos, tengo fe y esperanza de que la baja de impuestos se dé, o sea, que el Estado de alguna manera empiece a disminuir su peso dentro de las distorsiones que genera por cuestiones impositivas, pero que venga de la mano de una baja del gasto. Si esto se da, este crecimiento que estamos viendo no solamente se va a dar hoy y va a estar aquí, sino que va a ser sostenido y se va a llevar a lo largo del tiempo. Esperemos que así sea, tenemos mucho para crecer. Bien, estamos con toda la tecnología, bueno, aparte de True, aparte de Cadena Sudeste, bueno, estamos también con el control Martín Campana a través de la red social, ¿en dónde estamos? ¿Facebook? Ahí estamos también. Bueno, yo a Mariano Pablone nos está poniendo en órbita... Completamente tecnológico. ...con toda la tecnología. Algunos analistas indican que lo que está ocurriendo en Santa Cruz es prácticamente la muestra de lo que podía ocurrir en la Argentina en general con un nuevo periodo del kirchnerismo. Bueno, es cuestión, digamos, de que cada uno lo vea, analice y saque su conclusión. Es una cuestión muy particular. Lo que sí es decir... En términos económicos, hablemos. No, a ver, vamos de vuelta. Es decir, acá hay una cuestión de pericia por un lado. Es decir, si tenés la... Primero hay que hacer, digamos, una distinción entre lo que es el Estado Nacional y un Estado Provincial. En este caso, muchas veces los Estados Provinciales están en situaciones muy malas y el Estado Nacional ha ido a suplir o a estar dentro de... a cubrir sus necesidades. Acá lo que hay es, digamos, una sucesión de gobiernos del mismo partido político en una provincia, en un Estado Provincial, que recibe un montón de dinero por regalías. O sea, es un Estado en sí muy rico por regalías de petróleo. Y que a su vez recibe, digamos, adelanto, o está recibiendo hace más de dos años, adelanto por parte del Tesoro del Gobierno Nacional, si se quiere, para suplir necesidades diarias. Es decir, técnicamente la provincia de Santa Cruz se encuentra en una situación de... A ver, si fuese un privado estaría quebrado, por decirlo de alguna manera. Es decir, completamente deficitaria. Tiene un déficit, digamos, sobre su producción, sobre su PBI, de un 13%. 13% Argentina, si sumamos en consideración al Estado Nacional, está alrededor de un 5, un 6, ponerle un 7. O sea, Santa Cruz tiene el doble de déficit de lo que tiene el Estado Nacional. Y el Estado Nacional tiene una locura ya. Entonces, a ver, decir que si el kirchnerismo hubiese seguido en, digamos, en el gobierno del Estado Nacional, del Estado Argentino, las cuestiones serían igual que en Santa Cruz, realmente es tratar de sacar conclusiones, pero muy personales, ¿no es cierto? Porque eso realmente no sucedió. Y de alguna manera tendríamos que haber esperado la pericia de quién hubiese estado. De mi punto de vista, creo que el principal artífice de que el Estado Nacional sea completamente distinto al Estado Provincial, lo tiene una cierta asociación de personas que están muy calificadas. De mi punto de vista, el que más lo está es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que de alguna manera frenó lo que podría haber sido o debería haber sido un proceso inflacionario mucho más alto, con inflación por encima del 100% en el 200%. La provincia tiene, de Santa Cruz en particular, tiene dinero que le entra, o sea, es una provincia rica, que está en una situación muy mala, que lo han gobernado durante varios periodos consecutivos el mismo partido político. Ahora bien, ¿quién tiene la culpa? Es decir, en general todos los habitantes de la provincia y quién lo gobierna. Es decir, no podés decir este gobernante es malo y lo que hoy sucede. En cuestiones, ya lo hemos charlado, pero en cuestiones, digamos, económicas, sobre todo financieras, lo que vos haces no tiene un correlato inmediato. Es decir, no sucede, es decir, si yo hago las cosas bien, no sucede que al otro día voy a ver el resultado, sino que lo voy a ver desandar a lo largo del tiempo. Lo más rápido que podemos ver en cuestiones financieras es que, digamos, en cuestiones monetarias es que tiene un rezago de lo que vos haces a lo que vos recibís, de lo que vos hiciste, de más o menos 15 meses. Entonces, es decir, lo que yo estoy haciendo hoy lo voy a ver 15 meses hacia adelante. El punto particular es que, si vos estás administrando mal, muy mal o pésimo, ese resultado no lo vas a ver al otro día, sino que lo vas a ver caminar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Esta situación que tiene Santa Cruz no viene de hoy, no viene de ayer, y no creo que le competo, le corresponda a Alicia Kirchner. O sea, lo que recibió. Indefectiblemente que recibió algo muy malo. El punto es que recibió algo muy malo de su mismo partido político, que había recibido algo muy malo de su mismo partido político, y así sucesivamente te vas hasta la década del 90. Entonces, eso es un poquito a tener en consideración. Ahora, los habitantes de Santa Cruz fueron votando a quienes administraban de un mismo partido político, y que, en efecto, lo han hecho mal porque las consecuencias son hoy. Me estoy refiriendo del punto de vista económico, ¿no? No del punto de vista social, político, no. Me refiero al punto de vista económico, del punto de vista económico, financiero. La provincia está quebrada, técnicamente está mal. Técnicamente, digamos, tiene un patrimonio, por decirlo, si se quiere de alguna manera, no puede pagar sus cuentas. Tiene un problema financiero que deriva en un problema económico, que termina muy mal. Entonces, digamos, cada uno creo que se tiene que hacer cargo de lo suyo, y en general, en consideración, no puede decir si Alicia Kirchner es esto, sino que es una sucesión de cosas mal hechas que termina en un corolario o en un correlato de que esté Alicia Kirchner, que tampoco tuvo la pericia suficiente como para manejar la situación. Bien, siempre estamos hablando de acuerdos económicos, ¿verdad? De situaciones económicas. Cuando Barack Obama vino a la Argentina y formalizó acuerdos con el presidente Macri, estaba prácticamente en la inspiración de su gobierno. Ahora se da una situación diametralmente distinta porque viaja Macri a Estados Unidos, se reúne con Donald Trump en los primeros 100 días de gobierno. O sea que los acuerdos que se puedan concretar va a intentar meter el tema de la apertura del mercado de limones en Estados Unidos, de limones argentinos. Va a hablar acerca de acuerdos energéticos, el tema vaca muerta. Yo creo que la expectativa para Argentina es importante. Sí, es importante, sobre todo del punto de vista de que vos vas a relanzar, si se quiere, institucionalmente, más allá de lo que hizo Obama acá, que fue, digamos, un soporte político, si se quiere, en un momento bastante complejo de la Argentina desde el punto de vista institucional, en un momento, digamos, donde hacía falta un soporte, digamos, político de gran calce, lo que tiene que hacer Argentina, que creo que lo viene haciendo, es institucionalmente ir mostrándose como que, digamos, somos un país donde las instituciones funcionan, donde las cosas queremos que están, donde estamos todos empujando hacia el mismo lado. A tal punto, creo que lo quiere mostrar, lo quiere hacer, de que, digamos, la Comitiva Argentina viaja y llega a Houston primero y tiene reuniones con, digamos, con petroleros. Hay dos, sin mal no recuerdo, es Dow con la que se junta. Después creo que inaugura una planta de Tenaris ahí, pero sobre todo a Dow, que es donde va a buscar inversiones y lleva, no solamente del punto de vista de institucional también, sino que, a su vez, viaja un delegado sindical del punto de vista del acuerdo que se armó como para que Vaca Muerto, todo lo que es el fracking en Argentina, digamos, tenga un sustento del punto de vista laboral. Recordemos que laboralmente las leyes laborales argentinas, digamos, en lo que es petróleo, estaban completamente desfasadas con las cuestiones mundiales y, por ejemplo, hacían falta dos operarios donde en el resto del mundo hacía falta uno. Entonces, digamos, se llegó a un acuerdo con la parte sindical y a tal punto es lo que quiere mostrar de que estamos todos corriendo hacia el mismo camino o tratando de desandar el mismo camino de que no solamente va el gobierno, sino que va el gobierno, empresarios y, a su vez, la parte sindical diciendo esto está yendo todo hacia el mismo lado y estamos caminando hacia adelante. Más allá de lo que es petróleo en sí, lo que puede ser las reuniones en Houston o buscar dinero para Vaca Muerta, creo que institucionalmente es muy bueno y creo que se juntan, digamos, dos personas que se conocen desde el punto de vista económico, o sea, que han tenido relaciones empresariales entre sí y se juntan dos personas que son negociadoras. O sea que, un poquito más para un lado, un poquito más para el otro, creo que se puede llegar a desandar algo bastante interesante, bastante importante con Estados Unidos. Bien, hay un informe del grupo de economistas de la Sociedad Rural Argentina que dirige Ernesto Ambrosetti donde habla que el gobierno, el Estado Nacional, sigue captando la misma cantidad de ingresos a nivel de divisas que en un momento en que estaba con las retenciones. O sea que sacando impuestos se genera mayor cantidad de impuestos y mayor cantidad de trabajo. Eso es lo que estamos diciendo, tan simple y tan conciso, en el cual decís, si vos sacás el pie de arriba del privado, el privado te genera. ¿Qué quiero decir? Si vos bajás los impuestos, la gente va a invertir, la gente va a consumir, pero sobre todo del lado de la inversión, no de tanto del consumo, porque el consumo es un derivado de, es decir, hoy hay un cambio sustancial y ese cambio es aprovechado y para muestra basta un solo botón y los dos sectores que son donde vos bajaste los impuestos, no de metrán, sino fuertemente, que es el sector minero y el sector del agro, los dos te reportaron mayor cantidad de ingresos al erario público y los dos te reportaron mayor cantidad de trabajadores activos y mayor cantidad de actividad. Entonces la cuenta es simple, no hay que, digamos, no hay que ser un mago para darse cuenta de que si el Estado baja el gasto y baja los impuestos, esto se activa y se activa mucho más. Y a la, digamos, a la, porque por ahí uno puede decir y a ver, me parece, no me parece, no, no, a ver, veamos los dos sectores donde se bajó los impuestos en sí, la carga tributaria en sí, ¿qué es lo que sucedió? Crecieron. Volaron y reactivaron todo el hecho. Marco Juárez en sí, toda la zona, sobre todo la agroindustria, puede dar fe de eso porque 2015 fue un año nefasto y del 2016 ya entró a arrancar o comenzó, inició el proceso y hoy están, digamos, sumamente activos. Entonces, ese es el punto a tener en consideración. Si vos bajás los impuestos, si vos sacás el pie al empresario o a la sociedad en sí, si vos bajás la cantidad de impuestos que tiene un auto, más gente va a comprar automóviles. Si vos bajás la cantidad de impuestos que tiene el combustible, así sucesivamente las cosas se van a dar. Pero funciona no solamente en Argentina, funciona en todo el mundo. O sea, no sé por qué acá no debería andar. Corresponde a una lógica. Si tenés un Estado que es ineficiente y que necesita un montón, o sea, succiona un montón de recursos para andar, pero lo hace ineficientemente, por ahí, bajar el peso y hacerlo más eficiente y dejar que deje de aspirar tantos recursos y dejárselo a personas o a empresarios o a personas trabajadoras en sí en general que pueda disponer de mayor cantidad de recursos para sí es bueno. Aparte, una consideración en especial. ¿Qué hace que el Estado invierta mejor que usted, Ricardo Augusto, y sus ingresos? Si usted me lo explica, yo lo escucho, pero en realidad el Estado generalmente, usualmente, los Estados son más ineficientes en la asignación de recursos que lo hace un privado en sí. Entonces, es decir, el hecho de decir, no, tengo que estar tutelándote porque si no, vos vas a hacer las cosas mal, esa es una cuestión, digamos, anacrónica completamente y hoy todos los Estados en general y la mayoría, digamos, en un altísimo porcentaje, insertos en un proceso de capitalismo, digamos, dejan a sus actores libres, tratan de sacarle el pie lo máximo que se puede, siempre con condiciones, digamos, reguladas dentro de un sistema en donde dice, entre esta esquina y esta esquina, manéjese, no se salga porque el castigo es muy severo, pero manéjese libremente y para eso le voy sacando el pie encima, dejo que usted disponga de más recursos. La minería y el campo son los dos sectores que demuestran que esto funciona de esa manera. Bueno, no coincidimos con el Estado porque el gobierno también está apostando a la construcción y bueno, que uno de alguna manera colabora también con eso. En buena medida, en buena medida. Sí, vamos a entrar en una tónica desde el punto de vista económico buena y si el Estado realmente como lo que dice, o sea, no si el Estado, si el gobierno como lo que dice, es decir, quiere bajar el gasto, quiere, es decir, primero bajar su déficit, que es la mayor de los problemas, pero para bajar el déficit tiene que bajar el gasto, pero de la mano del gasto bajar los impuestos, esto va a tener, digamos, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno y creo que esa es la tónica que debemos tener. De última, hace 80 años que hacemos, vamos para un lado, intentemos ir para el otro porque para el lado que fuimos no nos fue bien. Entonces, digamos, si queremos obtener un resultado diferente, probemos de una forma diferente. Quizás probar sea bajar los gastos ineficientes del Estado y de la mano de eso bajar los impuestos y dejar que el privado de alguna manera pueda traccionar y ir para adelante. Creo que va a ser positivo.